Estamos entrenando intenso, bien. A ver, cada partido necesita un tipo de juego, sino de cada campo, cada equipo, pues te tiene que alimentar más o menos a lo que te puede esperar. Y estamos entrenando, pues, a nuestra filosofía, pero también, pues, mejorando ciertas cosas que el partido entero, pues, no sé decir en mí, que fue un gran partido, claro. Y el partido, pues, al final, es mi tierra, para mí es especial. Y más contra mi hermano, ¿no? Que aún no he hablado con él. Y ni quiero. Pero, vamos, que la verdad que es un partido unido. Un partido especial. Hombre, una hora complicada. Pero, bueno, tú sabes, al final es un equipo intenso, con sus armas, que al final es un equipo que físicamente anda bien, tiene gente fuerte arriba y nosotros pues tenemos que comérnoslo, porque no nos queda otra que ir allí a ganar. Nos vamos a ver un equipo que nos va a apretar, a morder. Y en un campo que lo conozco y en un campo difícil de elaborar, pero que ya tenemos que ir a ganar. Otra cosa no nos queda. Es un campo raro, ¿no? Porque es de césped, pero no es un césped... No es un césped que esté bien, la verdad, que no es un campo que está... Pero, bueno, no sé cómo nos lo vamos a encontrar, la verdad. La verdad que no tengo ni idea de cómo va a estar. Mi hermano me dijo ayer que no estaba bien, la verdad. Pero de aquí a fin de semana, pues, a lo mejor, pues, puedo mejorar. A ver, al final es el Mixte, ¿no? El que decide jugar de extremo, ¿no? A lo mejor, porque hace falta el equipo, ¿no? A lo mejor me pedía más al espacio, ¿no? Que el equipo elegido estaba cansado, la defensa de ellos estaba más lenta, estaba pendiente a empatar y pedía que yo, a la ser defensivo también, pues, puedo ayudar, también puede ayudar al lateral, que es también lo que me pedía. Y, pero, vamos, yo encantado. Donde Mixte diga que tengo que jugar, pues jugaré. No, estamos entrenando igual, igual, partido a partido, porque al final, si salimos con un buen resultado este fin de semana, pues, tendremos que ganar Jekyll. Porque tenemos que ir a ganar todos los partidos y o hacer lo mejor posible para que todo salga como todo el mundo queremos. Hombre, tenemos que apretar, ¿no? Esto es el principio, tenemos que sacar todos los máximos puntos posibles, porque, quiero, no, en la temporada, pues, habrá activado. Y cuanto más puntos sumimos, pues, cuando las cosas, pues, no vayan tan bien, pues, tenemos ahí ese, ese plus, ¿no? De que, de que, si a ellos mal, pues, llevamos un, en la maleta, pues, partidos ganados y, y confianza, ¿no? Que, al final, que por un partido malo no te puede, que la pretemporada engañe mucho. También vimos el partido que no tiene nada que ver. Así que, pues, hay que seguir apretando y conseguirlo ahí a partir a partir, al final, que es lo que vale. A ver, pero a la pretemporada, a pesar de la derrota, tú dijiste que las sensaciones eran buenas con el equipo. Supongo que las hicimos teniendo. Sí, sí, eran buenas, la verdad que, un equipo muy competitivo, está difícil jugar, porque hay muchos buenos jugadores y, pero, vamos, el equipo, la verdad que, el grupo es inmemorable. La verdad que todos nos llevan muy bien y muy competitivos, competitividad sana y con ganas de crecer todo el mundo. Hombre, haciendo, metiendo en intensidad y haciendo lo que nosotros sabemos, a cualquier equipo le podemos meter en mano. Lo que pasa es que tenemos que seguir trabajando y con humildad, ¿no?, porque cualquier equipo te puede sorprender, cualquier equipo. Yo creo que va con mi hermana. Yo creo que va con mi hermana. Por cercanía y porque, al final, pues, hay que ver el día a día de ella. Pero, vamos, yo, hasta el momento, después del domingo tengo hermano. Ya, antes, ¿no?